Son las 4 de la mañana Son las 4 de la mañana Son las 4 de la mañana Si ya todo el mundo se fue Sírvame de compañero Que le pagaré 3 meses Una como penginero Otra para que me escuche Y lo mejor me soné Pero, me soné Pero, me soné Son las 4 de la mañana Si ya todo el mundo se fue Y lo mejor me soné Sírvame otro trago en caña Sírvame otro trago en caña No me corra cantinero